Hola a todos, este es mi tercer vídeo de Minecraft y hoy os voy a presentar mi pequeño pueblo A ver, pues mi pequeño pueblo, es un pueblo donde hay huertos, eh, huertos, veis, mira, está todo aquí verde, ¿sabes? Y de repente me giro y, ¿veis? Esto aquí se salta y aquí se compacta, ¿sabes? Se compacta la arena para, pues, la hierba con la arena Entonces te cojo un sabor mejor, bueno, 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 y, 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 los voy a presentar a mis amigos Era pasando el pozo este Mis amigos para siempre Amigo, hola, estoy en directo, bueno, amigo, amigos, ¿qué estabas haciendo aquí los dos solitos? Una casa muy grande, ¿no? ¿Para vosotros? ¿Cómo que no? Que sí, que sí, que ya te lo digo yo Bueno, eh, este es Manolo, Manolo, eh, Manolo y este es Joaquín Saludar Hola, eh, ¿me dais la espalda? Ulu, ulu, los han girado los dos a la vez, ¿de qué vais? Ulu, ulu, ulu Amigos para siempre Nada nos podrá separar Porque somos súper amigos Amigos para siempre Ay, la verdad es que me encantan estos amigos, ¿eh? Es que son la hostia Tienen... Vosotros estáis viendo que pongo TNTs, ¿no? Pero En realidad estos ellos saben que es una broma Que en realidad no lo voy a encender Sino, ¿sabes? Esto Ellos se creen que es... Que es, ¿cómo se llama? Que es una antorcha redstone Pero es una antorcha normal y cualquiera, ¿veis? Yo lo pongo aquí Me cago en... No, 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 no Amigos, no No He matado a mis mejores amigos Mis mejores amigos No encontraré nunca a nadie como ellos Nunca Nunca en mi vida Hey Hola Uh ¿Quieres ser mi amigo? No, no, no No Ah, ya sé ¿Quieres jugar al escondite, eh, Pijin? Bueno, a partir de hoy vamos a hacer mejores amigos Tú y yo Ya ¿Verdad que sí, amigo? Venga, la paro yo ¿La paras? No No Si os ha gustado el vídeo Suscribir, comentar y darle a like Y si no, también, joder Un respeto